de la UDI, la diputada María José Hoffman, quien se encuentra acompañada de la senadora Luz Evans Pergue. Diputada, bienvenida a Iquique Televisión. Muchas gracias, Reinaldo, por el contacto, muy contenta de estar aquí en Iquique, trayendo las banderas de Joaquín Lavín en esta primaria que se viene, y feliz de estar acá en tu programa. Hola, Reinaldo, gracias por por darnos esta oportunidad de poder conversar con Iquique TV, aquí dándole la bienvenida a Pepa Hoffman, a Daniela Peñalosa, y a otros personeros que están en nuestra querida región. ¿Andan en comitiva? En patota. En patota, sí. Oye, ¿y están listas para votar, me imagino, por los regos el domingo? Yo voto en estar acá, así que no, 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 no. Yo voto en la disputa de Santiago. Yo voto en el paraíso. A ver, diputada usted, a ver, no se saque los pillos. Yo soy diputada de San Antonio, Viña del Mar, Valparaíso, Hong Kong, así que no voto en Santiago. No voto en Santiago, ya. Pero Joaquín Lavín, Joaquín Lavín ya dijo que iba a apoyar a Orrego, por eso le hice la pregunta. ¿Qué les parece, digamos, que él vaya, haya, digamos, declarado abiertamente su apoyo a Orrego en esta disputa que tiene ahí con Karina Oliva en la gobernación de Santiago Hay también un tema personal, ellos fueron alcaldes juntos en Santiago se conocen, además Orrego ha sido un tremendo alcalde independiente de nuestras diferencias, uno tiene que ser capaz de reconocerlo y me parece muy legítimo que él pueda apoyar un candidato más de centro que de extrema izquierda como es Karina Oliva, por lo tanto se entiende pero el llamado es una opción personal, ninguna de nos va a tocar tomar esa decisión así que estamos más cómodas en ese sentido Sí y en el ámbito digamos más bien nacional ¿cómo se ven las gobernaciones? Ustedes tienen candidatos en cuatro de las disputas que hay, ¿cierto? en cuatro regiones ¿y cómo se ve aspectado el panorama, digamos? ¿La UDI va a lograr tener algunas gobernaciones? ¿o les van a pasar la plana ahora, digamos, igual que en las elecciones pasadas? Ay, Reinaldo caramba mire, nosotros venimos con mucha humildad sufrimos una derrota importante hace un par de semanas y eso hay que reconocerlo ahora, si usted me pregunta si creemos que el país se izquierdizó yo creo que no yo creo que no fuimos capaces de convocar y movilizar a nuestro sector por distintas razones y hay que hacer una autocrítica pero es difícil en las elecciones mayoritarias es muy difícil que nosotros podamos ganar gobernaciones pero tenemos cuatro candidatos en la cuarta región con Zulantay en la sexta región en el Ñuble en la nueva región y en la octava una tremenda mujer como Flor Baise y esperamos poder tener buenos resultados pero yo dejaría de lado la soberbia porque todos los candidatos siempre dicen que van a ganar es difícil pero ellos han hecho una tremenda tarea y obviamente que esperamos tener buenos resultados pero entendiendo entendiendo Reinaldo que aquí tiene que haber nuestro sector tiene que tener un cambio de actitud reconocer y entender qué fue lo que nos pasó para poder levantarnos rápido y salir adelante y recuperar las votaciones que ha tenido La Luz las votaciones que ha tenido Renzo en esta ciudad han sido importantes y queremos hoy día andamos aquí en Iquique movilizando encantando llamando a nuestro sector y con así una oreja que nos pidió que viniera Joaquín a escuchar a escuchar y a escuchar él ha sido el primero que desde nuestro punto de vista sabió leer el nuevo Chile una capacidad de sintonizar con el Chile que viene de una manera increíble y nosotros queremos ser parte de eso y por eso estamos movilizadas comprometidas y con muchas ganas aquí nos levantamos a las 4 de la mañana para poder llegar a esta ciudad preciosa de Iquique Sí ¿Qué ha pasado con la UDI a propósito de hacer una culpa de reconocer desde la UDI popular ¿cierto? esta UDI que tenía una fuerte base social en las poblaciones una UDI que llegó a ser el principal partido de nuestro país ¿qué ha pasado? ¿se les olvidó el trabajo? ¿se olvidaron de trabajar en terreno? ¿cambiaron su forma de trabajo? ¿qué pasó diputada? Mire nosotros no hemos dejado nunca de trabajar en las poblaciones si no Luz no sería senadora Renzo no sería diputado yo no sería diputada primera mayoría en puertos que no son precisamente muy de derecha pero sí obviamente creo que hemos ido de alguna forma perdiendo quizás el sentido político de nuestra acción y también hay que reconocerlo nos ha tocado asumir algunos de los errores del gobierno sobre todo a partir de la pandemia yo tengo le puedo decir de primera fuente porque era jefa de bancada con la Luz estuvimos ahí siempre cateteando siempre en silencio pidiendo más apoyo para las pymes pidiendo mayores recursos y de alguna forma se dio un cierto ninguneo este último año a la clase media que yo creo que es gran parte no es la única responsabilidad porque esto venía también de antes y uno tiene que hacer una autocrítica pero también nos tocó la UDA ha sido el partido que más apoyado al gobierno y yo creo que hubo también un voto castigo por ahí más que un voto castigo quizás una desmovilización de nuestro electorado entonces ¿qué ha pasado? bueno nosotros asumimos hace cuatro meses con Javier Macaya nos tocó el 28 de diciembre que yo estoy de cumpleaños ese día así que cómo olvidarlo llevamos cuatro meses muy duro hemos contado con el apoyo de nuestra senadora hemos estado cerca de nuestros candidatos pero obviamente que es un proceso de reflexión que nos obliga a entender y a saber leer a veces creo que la UDI que siempre ha sido un partido muy firme muy empático nos faltó visibilizar más esa empatía social que nos ha permitido a nosotras ganar elecciones tener buenas votaciones pero quizás el sentido político a nivel nacional o la invisibilidad que hemos tenido desde el gobierno por ser quizás muy leales porque la ropa sucia se lava en casa pero pagamos ciertos costos que esperamos con esa misma humildad recuperar la confianza de nuestro sector y de los chilenos Sí antes de la pandemia diputada cierto tuvo el estallido social y ahí digamos hubo un tremendo cierto una tremenda fuerza de la ciudadana que salió a las calles y que a algunas personas le restaron importancia digamos no vieron la cierto la fortaleza la fuerza de esa movilización y cuando se pedían cosas el gobierno respondía Ignacio Briones digamos era era el ministro de Hacienda que no habían recursos no había recursos para mejorar pensiones no había recursos para mejorar cierto la situación del sueldo mínimo en fin y después resulta que hemos visto cierto una danza de millones de miles de millones de dólares cierto que sí han salido de algún lado porque ha sido necesario por supuesto está cierto este tema del IFE cierto que se acaba de aprobar en fin qué pasó ahí digamos el gobierno fue insensible fue el ministro fue el presidente Piñera quien fue quien tuvo la mayor tozudez ahí digamos en no visualizar que ese era un conflicto grave grande y que de alguna manera cierto desdibujó y terminó cierto con este panorama político y con una votación amplia de convencionales constituyentes independientes en fin tuvo unas repercusiones enormes y en ese minuto había que tener la claridad política para darse cuenta que se venía una ola a un tsunami digamos bueno yo creo que efectivamente parte de los problemas de lo que hoy día se está viviendo como resultado eleccionario parten ahí parte de las equivocaciones primero en el fallido social donde efectivamente quien más sufrió quien más sufrió fue la clase media fueron las pymes que vieron destruido su trabajo sin tener arte ni parte vieron destruido su trabajo de años no hubo una respuesta clara oportuna hubo ayuda pero esas ayudas fueron siempre sujetas con muchos requisitos fueron tardías se buscó más ayuda a la gente más vulnerable lo mismo que ha pasado ahora en la pandemia siempre se dejó abandonado a este gran sector a este gran sector de la clase media que se levanta todos los días que se saca la mugre que trabaja para pagar su impuesto para educar a sus hijos para contratar gente pero que cuando algo pasa y lo descompensa se mete en problemas y ahí no recibe ayuda de nadie de nadie y eso es lo que recién hoy día el gobierno está entendiendo tardíamente con ayudas como el IFA Universal ayer en el Senado o estos días en el Senado aprobamos un gran proyecto para las pymes que van tanto con medidas tributarias como con este bono de alivio que es un bono importante que va al corazón al corazón de aquellas personas que de verdad lo han sufrido todo todo desde el estallido social y que no han tenido esa respuesta han tenido respuesta el gobierno pero no ha sido en las condiciones en los montos y con la oportunidad necesaria Diputada por último el tema de la convención constituyente ¿cierto? se va a discutir una nueva constitución hay un plazo de nueve meses probablemente va a ser un año ¿qué país se va a construir cree usted con esta nueva constitución? ¿va a ser un país muy distinto? ¿van a haber cambios radicales o usted siente que en definitiva se van a llegar a acuerdos y consensos y no van a ser tan grandes los cambios en virtud digamos también del éxito que ha tenido ¿cierto? el país del año 90 o sea eso es algo que nadie puede desconocer el crecimiento la disminución de la pobreza en fin ¿cómo piensa usted que va a ser esto? Mire yo creo que este proceso tiene que salir bien tiene que partir bien probablemente se le ponga una mayor intensidad después de las elecciones es difícil en estos primeros meses con la tensión de las primarias la tensión de las parlamentarias que en el fondo el foco esté bien puesto yo le tengo harta fe a ese proceso pero se lo reconozco quizás después de las elecciones presidenciales ok bueno queremos agradecerle cierto que nos vayan acompañando en esta entrevista bueno y desearle lo mejor digamos que tengan una jornada exitosa senadora diputada no gracias Reynaldo así esperamos tenemos hoy día una larga jornada en Iquique y en Altospicio también con nuestros militantes con nuestros empatizantes así que creemos que va a ser un día muy provechoso así es y un saludo también no olvidar que andamos porque esto es esto la política se hace en equipo la buena política se hace en equipo y agradecerle a través del programa a Daniela Peñalosa la alcaldesa electa al constituyente que nos acompañan hoy día y que están dispuestos a dar testimonio de las ideas de la libertad y del entusiasmo con que venimos así que muchas gracias a ti y un saludo también a Renzo estamos de hecho en su casa pero él se fue a un campamento con Daniela nos tomamos la casa muy bien especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad con la diputada María José Hoffman secretaria general de la UDI acompañada por la senadora Luz Evans Peringer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!